Un total de 30 personas estuvieron presentes este sábado para el examen de matriculación de la Administración Nacional de Energía, ANDE. Luego de tres meses de preparación, los alumnos se presentaron para el examen con el fin de habilitar bajo el control de una mesa examinadora con representantes de la institución. Se tuvo en cuenta conocimiento de reglas básicas para desempeñarse en el área eléctrica, cuidados y obligaciones según personal al servicio de la gente. Esta actividad tiene como objetivo brindar conocimientos a electricistas y los mismos demuestran su preparación para la aprobación manifesto. Estamos en el examen de la matriculación de la ANDE. Nos preparamos durante tres meses acá en la UPE para ayudarle a los muchachos para que pasen la prueba del examen de la matriculación de la ANDE. Estamos en el tema de la educación, tenemos cursos técnicos y también cursos de electrotecnia, laboratorio, entonces que forma parte de la mesa examinadora, entonces para tener una matrícula. Se trata de una evaluación que nosotros hicimos acá a pedido de la Asociación de Electricistas del Presidente Franco, atendiendo a que en nuestro cronograma estuvimos el mes pasado y hubo una cantidad elevada de gente que no aprobó. Entonces, a pedido especial de ellos, nosotros les dimos tiempo prudencial para que preparen a su gente y entonces nos reunimos y consideramos el pedido de la Asociación de Electricistas y estamos acá justamente evaluando a los profesionales electricistas. Para la ANDE es muy importante el trabajo que hacen los electricistas matriculados, porque para la empresa el electricista matriculado es su brazo operativo, es el que realiza el trabajo en las instalaciones ya sea comerciales, residenciales, el que es el responsable de realizar una instalación segura, tanto para el usuario, el cliente, para él mismo en su trabajo, y que la instalación esté en condiciones para que la ANDE pueda instalar su medidor y pase a ser un usuario, un cliente de la ANDE. Hoy estamos evaluando la capacidad en diferentes aspectos de las personas que quieren calificar como electricistas de la ANDE de acuerdo a la escala, y su capacidad en hacer el trabajo, la capacidad en entender la reglamentación del trabajo y así. Se da al nivel de potencia que está habilitado, entonces para un ingeniero tiene que tener título de ingeniero, categoría A y categoría B, licenciado, o pasar los exámenes, y de acuerdo a eso tiene la exigencia.